Ok, jóvenes, buenas noches. Estoy aquí. Mucho gusto. ¿Cómo están? Edna, un placer. Gracias por conectarte. Andrés, buenas noches. Gracias por conectarse a todos ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a empezar con esta pequeña conferencia. Es el entrenamiento que ha creado una duplicación increíble en todo el mundo de nuestra empresa World Ventures, pero invité a otras personas que quizás son parte de otra red también porque quiero ayudarles a tener éxito en esta, la mejor profesión en todo el mundo que es Network Marketing. Bien. Les voy a dar dos puntos hoy. Uno es la clave para tener éxito y otro el secreto para tener éxito. Hay dos puntos, la clave y el secreto. Antes de empezar en eso, quiero hablarte un poquito de mí. Si no me conoces, soy César con cesarpamela.com, donde tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos desde hace años. Tuve alguna experiencia con Amway hacía años y se me despertó la mente a la posibilidad de ingreso residual. Hice el negocio un tiempo allá en Guadalajara, Jalisco, México. Después dejamos de hacer el negocio y yo gané de evaluación en México, se me cayó el grupo. Me rompió el corazón, la verdad, porque yo estaba ya soñando como diamante un día y no entendí muchas cosas que hoy entiendo y que voy a compartir contigo, de por qué no me funcionó en aquel entonces. Entonces, me regresé a Estados Unidos y me metí a ventas de ingeniería. No soy ingeniero, pero en Amway aprendí a vender. Estoy súper agradecido por eso. Pero siempre estaba pensando, ¿quién me va a invitar una vez a una empresa que me llame la atención, número uno? Pero número dos, alguien que me enseñe un sistema que funcione. Y bueno, es lo que he descubierto hace algunos años. Un amigo mío, Scott Ross, el que desarrolló este sistema. Él es mi mentor. Está a nivel más alto con nuestra empresa, World Ventures. Y quedé impactadísimo no solo con la empresa. Nosotros estamos en el negocio de viajes, pero también en el sistema que tenían. Y entendí varias cosas que quiero compartir contigo hoy. Número uno, la clave para que tú tengas éxito es decidir que quieres tener éxito. Esta es una foto de mi familia. Mi esposo y yo tenemos seis hijos y tenemos 27 años de casados. Yo me casé a los ocho años de edad. Es cierto, tenía nueve. Exagero a veces. Pero bueno, ese es nuestro primer viaje que tomamos. El secreto, te voy a decir cuál es el primero. Que decidas, decidas quemar tus barcos. Que es una expresión que se utiliza cuando fue la conquista en México. Dice la leyenda, yo no sé si es verdad o no. Ya luego me mandan un mensaje para informarme. Pero que Hernán Cortés conquistó todo el imperio azteca con 50 soldados españoles. Muchas razones por esa conquista. Pero cuando llegaron a las costas, había gente dentro de su tripulación que querían empezar en un motín, querían rebelarse. Y Hernán Cortés quemó los barcos. Dicen algunos historiadores que hundió los barcos. Les cortó la posibilidad de echarse para atrás. Para que tú tengas éxito en cualquier cosa en tu vida, en este negocio, en tu vida económica, en tu salud, en tus relaciones interpersonales, en tu relación con Dios, vas a tener que decidir, que pintar una raya y decir, esto me funciona porque me funciona. Cuando tú eras un niño chiquito y te ponían zapatitos de velcro, un día fuiste a la escuela y se empezaron a reír de ti. El bebé tiene zapatos. Y dijiste, hoy aprendo porque aprendo. Y fuiste, mami, enséñame. No, pues has que ser el moñito y luego el otro moñito. Y practicaste, practicaste, practicaste hasta que te dije, hoy soy niño grande y me amarro las agujetas. Decidiste. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, decidiste. Cuando dijiste, esta muchacha me gusta. Y no dijiste como, ay, pues a ver qué. No, dijiste, esta porque quiero es mía. Decidiste. La palabra decisión viene del latín. Ponte a pensar en varias palabras. Homicidio, suicidio, genicidio. Quiere decir matar. Quiere decir terminar, separar, cortar. Tienes que tomar una decisión. Que si vas a hacer este negocio de network marketing, vas a hacerlo pase lo que pase. Vas a separarte de la manada. 95% de la gente en este mundo son empleados. Tú traes una programación de toda tu vida. Fuiste a la escuela. No digo que la escuela es mala, pero estás programado a seguir indicaciones de alguien. 12 años antes de ir a la universidad. Y si vas a la universidad, otros 4 años. Y si haces maestría, otros 2. A seguir instrucciones. Cuando nosotros nacimos para ser emprendedores. Tú naciste, ve a un niño. Un niño es curioso por naturaleza. Un niño se cae y ¿qué hace? No dice, ay no, no me funcionó. Es que me caí, me lo dio la rodilla y burlaron de mí. Me dijo, no, yo me paro, me paro, me paro. Intento, intento. Hasta que ahí está caminando el niño. Bueno, nacimos emprendedores, nacimos para ganar, pero la sociedad nos ha entrenado a ser empleados. Lo primero que tienes que decidir es que vas a convertirte en un emprendedor. Es que vas a convertirte en un vendedor. Mucha gente está en network marketing y dice, ay no, es que nosotros no vendemos. Ya basta con ese lenguaje mediocre, la verdad. Si quieres ser un emprendedor, si quieres ser un dueño de negocios, si quieres ser un creador de algo, vas a tener que ser un vendedor. En mi negocio de ingeniería que yo tengo, una vez estaba hablando con el dueño de una empresa, una empresa multimillonaria, no muy grande, era como una empresa mediana, como de 200 empleados, fabricar maquinaria. Y yo le pregunté, ¿cuándo decidió usted, Mr. Ken, empezar a fabricar maquinaria? Me dice, yo no fabrico maquinaria. Yo la vendo y contrato gente que me la diseña, contrato ingenieros que me diseñan y fabrican la maquinaria. ¡Wow! Los dueños de negocio a todos los niveles son vendedores. Tienes que decidir que tú vas a ser uno de ellos y empezar a equiparte para ello, que es el siguiente punto. Tienes que decidir, número dos, ser un profesional. Tienes que decidir que vas a tener que adquirir conocimiento, habilidades, tácticas, estrategias, carácter de un profesional en el network marketing. Es una decisión que tienes que tomar. Tienes que decidir si va a ser un pasatiempo, si te va a costar dinero o si va a ser una profesión y tú vas a ganar dinero. Y para que te conviertas en un profesional, vas a tener que darle una prioridad. Vas a tener que invertir. Invertir en educación, invertir en eventos, invertir en asociarte con personas que te van a ayudar a cambiar tu forma de pensar. Vas a tener que aprender a pensar en algo grande, en hablar en grande, porque la seña de un líder es un visionario y es poder transmitir esa visión con pasión. Ok. Y te vas a dar cuenta, te voy a explicar, cómo vas a tener, para crear esa duplicación masiva, tienes que pasar por un proceso de uno a dos, de varios pasos que te voy a explicar en este momento. Los tres primeros pasos, cuando empiezas tú en network marketing, tienes que pensar que estás creando una franquicia, McDonald's, que es la franquicia más grande del mundo. Empezó con un sistema. Y voy a hablar un poquito de ellos más adelante, pero quiero decirte que estos son los tres pasos. Cuando una persona se inscribe en tu negocio, ya compartiste el concepto, esa persona ya te dio su dinero y se inscribió, es un bebé. Tienes que ayudarle a ese bebé que acaba de nacer, de comer. El 20% de network marketing es ventas, es venderles, es persuadirlo, venderle una membresía. Pero el 80% que resta es liderazgo, es ayudarle a esa persona a poder convertirse en un líder. Porque el que construyas un sistema que te genere ingreso residual va a depender en cuántos líderes puedes tú formar. Estos son los tres pasos que nosotros tenemos. Si tú no estás en nuestro negocio, tradúcelo a tu negocio. Lo primero que debes hacer cuando una persona se inscribe en tu negocio es agendar una fiesta de viajes para esa persona, una presentación en casa para esa persona, de 5 a 7 días del momento en el que se inscribió. Voy a dar más detalles un poquito más adelante. Número dos, vas a ayudarle a esa persona a contactar a sus llantas ponchadas. Cuando esa persona se inscribe, le vas a preguntar, si se te ponchan las cuatro llantas a la medianoche y te queda 1% de pila en tu teléfono, ¿a quién le hablarías que vendría a ayudarte? Todos tienen mínimo una persona. Te van a decir, Juan, mándale un texto ahorita, Juan. Ahorita te explico qué decirle en ese texto. Pero tienes que ayudarle a contactar a la persona más fácil, a arrancar el fruto más bajo en el árbol. Y número tres, promueve el próximo evento. Vamos a tener presentaciones como la que hizo Juan Manuel a las 8 de la noche, hace una hora, los jueves y los domingos. Pregúntale a la persona que te invitó para que tú pruebas las presentaciones y los eventos presenciales que hay también en la región donde tú vives y los webinars como este que son entrenamientos y capacitaciones para gente que ya está en el negocio. Esos son los tres primeros pasos. Tu bebé acaba de nacer y si no lo alimentas con información, con movimiento y con éxito inmediato, tu bebé se va a morir. Mucha gente piensa que el network marketing es como agarrar plastilina y aventarla en la pared, ¿no? A ver si pega. Yo firmo un montón de gente. A veces los vendedores tienen problemas con network marketing porque es un poquito diferente. Sí tienes que ponerle números, pero tienes que ayudar a esa persona. Tienes que convertirte en un coach y en un líder. Y por eso también yo doy un entrenamiento de liderazgo todos los miércoles, a menos que ande en un Dream Trip, en unas vacaciones, todos los miércoles a las 9 de la noche. Conéctate ahí también en mi página César y Pamela. Ok. Eso es lo primero que haces cuando alguien se arranca en World Ventures. Lo segundo que vas a hacer es ayudarle a esa persona a escribir una lista de 20 personas con ciertas características. Número uno, gente que son emprendedores, ambiciosos, que ya están en ventas, que ya están en network marketing, que tienen su propio negocio, que ganan dinero, buen dinero. Toda esa gente va a conectar con la idea de ganar dinero residual, especialmente con lo que nosotros estamos haciendo es algo muy atractivo que es viajes. Pero número uno, primera categoría. Segunda categoría, gente súper divertida, extrovertida, ese tipo de gente son buenos para invitar y en particular nuestro club de vacaciones les va a llamar mucho la atención porque es un club de estilo de vida. Número tres, gente que están insatisfechas con su situación. No son negativos, pero están hartos. No los aprecian en su trabajo, no los han ascendido de puesto, trabajaron por muchos años y pusieron al sobrino del patrón en lugar de a ellos. Están hartos de algo, de su casa, de su auto, de su situación económica, pero no están negativos, simplemente no han obtenido el vehículo correcto. Y número cuatro, la gente de las llantas ponchadas que mencioné antes. Es muy importante que en los primeros tres, cuatro días tú le enseñes a esa persona a escribir esa lista de 20 prospectos. Y número cuatro, en este paso, es que repitas eso con cada persona nueva. Tú te vas a convertir en un líder de miles de personas cuando aprendes a convertirte en un líder de una sola persona, cuando esa persona arranca. Quiero que te enfoques en eso, no en las masas, enfócate en uno. Yo lo relaciono mucho a ser padres, nosotros tenemos seis hijos y es la mejor escuela de liderazgo en el mundo, tener hijos, porque tienes que aprender a cómo criarlos, a cómo guiarlos, a cómo enseñarles cómo funciona la vida, cómo tener éxito en la vida. Si eres un buen líder debe ser tu meta y es de uno por uno. Que esa sea tu primera meta. Ok, antes de entrar en materia de cómo contactar a tu mercado ardiente, te voy a enseñar unos recursos que tengo en mi canal de YouTube. Este es el canal de YouTube César y Pamela. Si no te has suscrito, ve, suscríbete aquí. Y aquí están los últimos videos que han salido, pero lo que quiero enseñarte es que tú puedes meterte aquí a la lista de reproducción, a la biblioteca, creo que se llama la lista de reproducción en español. Y ahí tengo varias listas de reproducción. Hay una que se llama El Sistema. Haz clic ahí y tengo una lista de 33 videos donde te explico todo esto. Explico el sistema de duplicación, explico cómo hacer la fiesta de viaje, la reunión de la reunión, cómo contactar a tu gente de las llantas ponchadas, cómo hacer tu lista de 20, tu lista general y tu lista de 20, etcétera. Voy a regresar a esto en un segundo, pero quería enseñarles que ahí está el recurso para que tú vayas. Esto es un bosquejo y para que tú lo veas a detalle. ¿Qué haces con una persona? Ya que alguien te dijo, ok, Juan es mi mercado ardiente, le vas a decir, mándale un texto o háblale. Juan, ¿estás en casa? Sí, voy para allá. No, no estoy en casa. ¿Cuándo estás en casa? O por texto. Guau, así de agresivo, sí. Acuérdate que cuando alguien acaba de inscribirse, están al nivel más alto de emoción que jamás han tenido. Acuérdate que vienen del 95% en su mayoría de la gente que son empleados. No están acostumbrados al fracaso, no están acostumbrados a convertirse aún en un super, en un beast, en una fiera, en un emprendedor. En ese momento, su mentalidad es limitada y es frágil. Tienes que darle un éxito rápido. Por eso es que tienes que ayudarles que muy pronto contacten a alguien. Va esa persona a enseñarle y equípalo a que le enseñe el video. Mándale el link de YouTube de uno de nuestros videos introductorios para que vayan. Y si pueden, tú puedes, acompáñalos para que no vayan solos y tú les ayudes. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando vas, si tú eres una persona nueva y estás viendo esto por primera vez y vas a contactar a tu mercado ardiente? Esa foto de estas dos niñas simboliza que es tu mejor amiga. Tranquilo, tranquila, es tu mejor amigo, es tu mejor amiga. ¿Qué le vas a decir? Sé tú mismo, pero tienes que hablar con certeza, tienes que ir con Juan en el ejemplo que te di y decir, Juan, quiero que veas algo que acabo de ver. Oye, ¿pero qué es? Soy yo, Juan. O si por texto, oye, ¿pero de qué se trata? Se trata de mi papá. Ahí voy, espérame. Y si llevas a tu experto ahí, o si lo añades en llamada de tres, le vas a decir, mira, quiero que veas esto y tú puedes poner total confianza en esta persona. Yo sé que lo acabas de conocer aquí a Juan Manuel, pero Juan, puedes confiar totalmente en esta persona, escúchalo. Y cuando termine la presentación, cuando vean el video, tu labor más importante, persona nueva, es cerrar con convicción. Es decirle a tu amigo, Juan, ¿qué onda? ¿Vienes conmigo? Así, listo para un high five, ¿no? Dame cinco. ¿Qué onda? ¿Vienes conmigo? ¿Por qué puedes hacer eso? Porque tu relación va a exigir que esa persona te siga. Oye, pero qué agresivo. Estamos hablando que estás entrenándote para ser un emprendedor y que esto te va a funcionar si lo haces correctamente. Si quieres aumentar tus posibilidades, sigue estos tres pasos. Tú como experto que acompañas a tu persona a darle el concepto a alguien más. Número uno, tienes que ganarte un amigo. En el próximo entrenamiento, del próximo domingo, voy a explicar cómo haces eso. Acabas de conocer a Juan, al amigo de tu amigo, que acabas de conocer a lo mejor también. Tienes que aprender a ganarte ese amigo. Número dos, tienes que edificar a tu socio nuevo. Acuérdate que ese socio es mejor amigo de Juan que acaba de dar el concepto. Tu labor es decirle, decirle a Juan, mira Juan, yo sé que Pedro te acaba de explicar eso por primera hora, yo sé que ustedes son mejores amigos, pero lo que me he dado cuenta en el corto tiempo que tengo de conocer a Pedro es que es una persona de visión. Yo imagino que tú vas a ser igual. Es un placer conocerlo. Y cierra con convicción. Mi mentor Scar Ross siempre me dijo, tú tienes que transmitir visión como que eres Moisés y vas a abrir el Mar Rojo y los vas a llevar a la Tierra Prometida y le vas a decir, sígueme, yo voy a poner miles de personas en este negocio. ¿Quieres tener éxito? Súbete a mi espalda papá, yo te llevo. La gente está buscando a quién seguir. Hay un vacío de liderazgo en nuestra sociedad hoy en día y tú tienes una oportunidad real donde le vas a dar esperanza a la gente, pero tienes que creértela y tienes que hablar como una persona tal. Ok, eso es el mercado ardiente. Voy a regresar aquí otra vez a mi canal. Luego, está el mercado caliente. Es como puedes utilizar la invitación, el texto de los dos pasos, donde tú le vas a decir a tu persona, texto de los dos pasos, tus 20, ¿qué? Oye, ¿puedes tomar café esta semana? Si te dicen que sí, vas al próximo paso. Si te dicen que no, ando fuera, ah, ok, hablamos de por qué, hablamos después. Ok, le contestas, ¿no? Si te dicen sí, ¿qué te parece el martes a las 3 de la tarde? Si tú ya sabes que es algo que hacen en común o quieres tomarte un trago o quieres comer o quieres cenar o quieres desayunar, lo que ya hagas con ese amigo. Ya, haz una cita. Eso es lo mejor que puedes hacer para ayudar a una persona que es nuevecita y que no tiene nada de experiencia en redes o en ventas o en network marketing. Si alguien en tu mercado de los 20 no vive en tu ciudad, no puedes ir a verlos, no vas a hacer una cita rápido, les mandas un texto. Si es tu mercado ardiente de las llantas ponchadas, le vas a decir, oye, Carlos, ¿qué onda? ¿Tienes 20 minutos? Sí, te estoy marcando. Le marcas y le mandas un texto una vez que ya estés en el teléfono con el video que sea de tu empresa. Hay un video aquí que se llama la exposición de larga distancia. Chécatelo para que veas cómo debes hacer eso. Si la persona te dice, no, no tengo 20 minutos. Ok, ¿cuándo tienes 20 minutos? Oye, ¿por qué? Es importante, es algo importante. A las 7, ok, a las 7 te marco. Oye, ¿pero qué onda? Tranquilo, estás bien, sí, estoy bien, pero tienes 20 minutos, ¿verdad? Sí, ok, te hablo entonces, bye. Boom. Y por texto, de la misma forma. Tienes que aprender la habilidad de desarrollar postura. Tú estás creando un juego con unas reglas y la gente tiene que jugar con tus reglas o no juegas. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor forma de que ellos puedan ganar y escuchar el concepto con una mente abierta. Ok, mercado caliente. Cuando llegues a esa cita con el mercado caliente, le vas a hacer dos preguntas a la persona. Estas dos preguntas están aquí para entrar en materia. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo es el trabajo? Etcétera. Muy bien. Oye, mira, la razón por la que te contacté y empiezas a hablar de en este video las dos preguntas mágicas. No voy a entrar en materia, pero nada más te voy a decir que ahí está para que lo veas después. Le haces esas dos preguntas y después vas a hacer algo que se llama la preparación de los tres pasos. A lo mejor dices, ¡ay, qué técnico! Todo en la vida, si quieres tener éxito, tiene una técnica. O sea, si para jugar, para meter un tiro libre en el fútbol, el soccer, no es así, él ahí se va, a ver si me sale bien, le voy a echar muchas ganas. Son horas y horas y días y semanas y meses y años de práctica para cualquier cosa si quieres tener éxito. Lo que tú tienes que aprender a hacer es a seguir un proceso que sea duplicable. Te estoy explicando un sistema que si tú lo duplicas, vas a crear miles de líderes en tu equipo. La preparación de los tres pasos es algo que va a hacer que se abra la mente de tu prospecto. Y aquí hay dos videos que hablan al respecto. Esa es una forma de invitar. Hay dos videos, la preparación de los tres pasos, parte uno y parte dos. Hay también un sistema que te voy a enseñar. ¿Dónde está? Se llama, creo que lo tengo aquí, permite. Se llama Quick Coach. Quick Coach es uno, en nuestro caso de nuestra empresa World Ventures, le voy a decir nada más dónde está. Vamos a entrar a YouTube y vamos a buscar World Ventures Tours Quick Coach Quick Coach Spanish aquí está. Búscate el que sea de la empresa. Este mira, World Ventures y vas a hacer clic aquí y está fantástico estos videos animados. Apúntalos de favorito en tu página para que puedas tú utilizarlos. Esta es la página de World Ventures. Busca en el playlist aquí y encuentra esos videos. Aquí está. Quick Coach en español. Bienvenida, cómo hacer la lista, cómo invitar, fundamentos de invitar, preparación de los tres pasos, texto de dos pasos, edificación, etcétera, etcétera. Ok, quizá regresamos aquí en un momento, voy a seguir. Das tu preparación de los tres pasos, les muestras un video introductorio, pregúntale a la persona que te invitó cuál video debes mostrarles. Si estás con otra empresa, utiliza el video introductorio que utilizan ustedes en su empresa y después terminando haces una llamada de tres que es súper importante que lo hagas correctamente. En mi canal hay un video que se llama Cómo hacer una llamada de tres y pídele a tu experto que te dé su biografía para que sepas cómo presentarlo. Hay aquí también un video que te explica cómo escribir tu biografía. Los tres tipos de testimonios que debes usar. Chécalo esto. Te estoy dando mucha información, va a quedar grabado esto para que lo revises después, pero te estoy dando una clave, un camino con señalamientos al éxito para que crees duplicación real. Llama de tres y cierras con convicción. Ok, vamos a suponer que tú ya planeas un evento de lanzamiento, lo que nosotros le llamamos una fiesta de viajes en la casa de una persona y cómo vas a invitar a esa reunión. Le vas a decir ¿estás libre? O un texto, me encanta mandar textos. ¿Estás libre mañana a las siete? Y la gente va a preguntar si te dicen que no, no, no puedo, tengo fútbol con los niños. Ah, luego hablamos después. Te digo que no. Ahí paras el juego y le dices hablamos después. Si te dice que sí, sí estoy libre, vas al próximo paso que es si te dicen cualquier otra cosa, oye, ¿pero qué? ¿Por qué me preguntas? Termina la llamada. Ok, mantente firme. Acuérdate, tú estás jugando al juego, tú sabes cuál es la mejor forma de que ellos vean la información y tú vas a hacer la información, la invitación de la mejor forma para que ellos la vean. Hay tipos de personas, diferentes tipos de personas que vas a invitar a tu casa a crear el concepto. El primero son amigos cercanos. Le vas a decir, mira, tengo un grupo de amigos cercanos y voy a dar unas noticias importantes en mi vida y es a las 7 p.m. ¿Me cuento contigo? Es todo. La gente te va a preguntar, oye, ¿qué? ¿Te vas a casar? ¿Vas a comprar casa? ¿Estás embarazada? No, no, no es nada de eso. Pero es a las 7. ¿Cuento contigo? Oye, ¿pero qué pasa? Dime. Bueno, es lo que te voy a decir. Es a las 7. ¿Cuento contigo? Si te dicen, no, es que no voy, si no me dices. Bueno, te vamos a extrañar. Adiós. Bye. Tienes que mantenerte firme. ¿Por qué? Algunas personas dicen, oye, pero no, los estás engañando. ¿Por qué no le dices nada en la cita que vas a tomar café? ¿Por qué no le dices nada cuando van a venir? Estamos hablando de los 20 personas que mejor te conocen. Entre más conoces a una persona, menos tienes que decirles porque la relación obliga. Entre menos conoces a una persona, más tienes que decirle. Y hay otras formas de invitar, pero no estamos hablando de esa persona, de esa gente en este momento. Yo te puedo enseñar, te podemos enseñar cómo hacer marketing por internet, cómo hacer marketing por redes sociales, cómo contactar gente en frío, tengo videos que hablan al respecto, gente que no conoces. Eso es otro tema. Ahorita estamos hablando de gente que ya conoces. El ingrediente de todo eso es que tengas postura y seguridad que esa es la forma que tú vas a invitar. Además, la preparación de los tres pasos de la que hablé acá, que está aquí, va a totalmente justificar que no les digas nada. Checa los videos de la preparación de tres pasos y vas a ver por qué me refiero a eso. Ok. Voy a empezar ya a explicarte cómo funciona, cómo puede explotar tu negocio a través del sistema. Lo primero, la clave es decidir y después el secreto es el sistema. Ok. Ahora te voy a explicar a continuación lo que puede ocurrir si tú sigues un sistema que sea duplicable. Ok. Todo se duplica. Cuando tú agendas la fiesta de viajes, vas a hacer otra reunión, no tiene que ser en persona, puede ser por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea, donde tú les vas a explicar, lo vas a preparar para esa reunión en su casa. ¿Por qué reunión en casa? Porque en lugar, cuando tú le enseñas el negocio a una sola persona, uno a uno, estás exponiendo el concepto a una sola persona y hay gente que tú dices, bueno, esta persona tiene la capacidad de traer mucha gente, vale la pena. Correcto. Pero si tú estás enfrente de ocho personas a la vez, estás multiplicando los números. Todos los negocios, esto es muy importante, apúntalo. Especialmente si eres nuevo o si eres ya un líder y estás tratando con gente nueva en tu equipo. Todos los negocios del mundo son un juego de números. Apple, trata de alcanzar este número de gente y acaba vendiendo este número de gente. Android, el Android, trata de alcanzar este número de gente y vende este número de gente. McDonald's, trata de alcanzar este número de gente y alcanza solamente este número de gente. Todos los negocios quieren alcanzar a números y es un juego de números. Entre más incrementes los números, y la velocidad con que expones el concepto a esos números, más rápido va a crecer tu negocio porque entra un factor que es el factor multiplicador. Entonces, por eso es tan importante si no has hecho fiesta de viajes que empieces a implementarla. Te voy a dar unos cuantos puntos para la fiesta de viajes que están en detalle en la lista de reproducción también del sistema. Ten música con alta energía para cuando lleguen los invitados. Te voy a decir dónde está esa lista de reproducción para que la veas y no entrar a mucho detalle. Aquí está. ¿Cómo organizar una fiesta de viajes? ¿Cómo invitar a tu fiesta de viajes? ¿Ok? Y nada más voy a hacer mención de esto. Asegúrate que todos estos puntos estén perfectamente listos una vez que empiece la presentación. explico todos estos puntos en ese video. Y como va a ocurrir la presentación de viajes la persona que es el anfitrión después de 30 minutos con música bocadillos que la gente está es un ambiente de fiesta. No es una presentación donde vienen y se sientan. No. Es un ambiente que esté en la cocina donde la gente esté conviviendo y cuando es hora de empezar el anfitrión le dice a la gente ok, gracias por venir apaga la música venganse, siéntense aquí y va a edificar va a dar su preparación de los tres pasos después va a edificar al orador y después se va a sentar al frente a tomar notas. Es súper importante que los representantes durante antes en la convivencia conozcan unos a otros que los invitados no se queden solos que todos los miembros de forma natural se conozcan con los invitados eso rompe el hielo totalmente y va a beneficiar 100% la reunión. Ok, los miembros deben estar sentados al frente no pongas al invitado enfrente porque siente que tiene ojos en la espalda no ve nada y está nada más viendo a la persona que le acabas de presentar. Si todos los miembros los representantes están enfrente tomando notas dando energía aunque hayas visto ya la presentación mil veces pero tú estás participando levantando tu mano eso da energía no solo al presentador sino a toda la reunión. En el video hablo con más detalle de todo eso. Ok, si eres tú el presentador hay dos formas de hacerlo puedes presentar en vivo o puedes utilizar uno de los videos. Si vas a utilizar uno de los videos edifica al orador. Si es el video en nuestro caso de las vacaciones de Vacation Sooner el que está en el sitio o el de 17 minutos más o menos en el sitio vacationsooner.com edifica a tu mentor averigua quién es pregúntale a tu upline para que tú lo edifiques aunque no esté ahí. Si es un video mío por ejemplo diles quién soy edifícame y te mando mi biografía y ven el video y al final termina un aplauso o si fue presentación en vivo un aplauso el presentador dice ok ya terminamos nada más tengo unos cuantos testimonios de gente que va a pasar a platicar su historia. Es muy importante gente que ya tiene que ya tiene cuatro personas para que en nuestro caso nuestro negocio y ya no paga sus mensualidades gente que está a niveles más altos 10-10 de cada lado que es un binario 30-30 60-60 bono estilo de vida pasan a dar testimonios es muy importante que veas este video para saber cómo es un testimonio cómo dar un testimonio después de una fiesta de viajes es crucial que lo veas después tu labor no es vender tu labor es empatizar con cada una de las personas que están ahí con un testimonio de 30 segundos un minuto y al final como presentador cierras y haces un entrenamiento de arranque rápido que lo voy a enseñar lo voy a explicar más adelante en otro entrenamiento y también está en la lista de reproducción que acabo de mencionar ok ya mencioné algunos de estos puntos y ahora nada más te voy a dar un ejemplo para terminar con esta introducción de por qué en el network marketing las reuniones en casa son tan eficaces y también por qué esta reunión esta reunión también en Zoom hay estoy viendo que hay 28 personas en este momento estás multiplicando tu esfuerzo vamos a ver un ejemplo qué pasaría en tu negocio si tú aplicas lo que acabamos de explicar vamos a suponer que tú vas e invitas a Joe Joe se entusiasma se inscribe y le vas a preguntar a Joe Joe ¿a quién conoces que si te ponchan las 4 llantas a medianoche y te queda 1% de pila en tu teléfono vendría a ayudarte? ¿agendas la fiesta de viajes de Joe mientras ya pones un día jueves o viernes ok jueves 7 de la noche 7 o 8 7 ok boom ok ahora contéstame la pregunta ¿quién conoces? pues conozco a Sam y conozco a Carol ¿qué pasaría si tú vas con Sam y con Carol? déjame me regreso porque esto se me fue apreté uno de más y se fue muy rápido ¿qué va a pasar con Joe? Joe te va a dar esas dos personas le vas a ayudar a Joe a que les llame o a que les mande un texto para hacer cintas para ir a mostrarles el concepto y si están en larga distancia a poner una cita a larga distancia y tú como líder vas a estar ahí si tú eres un líder y estás en una presentación y una persona nueva trae un invitado tú tienes que tomar ese rol de líder porque la persona nueva es un bebé que trajo un bebé felicidades por esa persona nueva pero esa persona nueva no sabe qué hacer tú tienes que ir presentarle a Joe persona nueva edifica a tu upline para que conecten con Joe y en ese momento tratas de Joe se entusiasmó firmó y le dice Joe te voy a ayudar a tener éxito aquí tu amigo Carlos que te acaba de inscribir es una súper persona pero quiero ayudarte yo ¿qué tal si contactamos a tu gente una vez que tengas tu fiesta de viajes? ¿a quién conoces? te da dos personas hace cita con esas dos personas vas a enseñarle a esas dos personas tú junto con Joe tú vas a estar presente y luego encuentras que esa persona Sam y esa persona Carol tienen una persona de las llantas ponchadas y vas a agendar con la gente de ellos que se inscribe vas a agendar otra vez otra fiesta de viajes otra reunión en su casa y vas a preguntarles ¿quiénes son las dos personas que mejor conoces? otras formas de preguntar a la gente es si te metieran a la cárcel injustamente ¿a quién conoces que podrías hablarle para que te prestara 500 dólares? si mataras a alguien accidentalmente ¿a quién conoces que te ayudaría a venir inmediatamente a arreglar ese asunto? esa es la gente de las llantas ponchadas si tú te mantienes enfocado enfocada en esas dos personas nuevas y les ayudas a ilvanar a la siguiente persona a ilvanar a la siguiente persona de uno por uno de repente van a empezar a multiplicarse las reuniones de grupo y van a empezar a multiplicarse las reuniones de uno a uno y de repente cuando estás en el nivel 10 alguien en el nivel 3 te va a marcar te va a mandar un texto como a mí me ha pasado y te va a decir oye no sé si te acuerdas de mí me conociste hace 3 días y me llamo Rochi y tengo ya 3 personas que están listas para firmar pero no sé qué hacer ¿qué hago? acabas de descubrir un as en la baraja te va a decir el error principal que la gente comete cuando empieza Network Marketing firman a su amigo a su amigo Tomás y dicen Tomás tú me vas a llevar al nivel más alto a las playas del mundo campeón y te subes a la espalda de Tomás y le dices ay Tomás lléveme papá úrale estás esperando que Tomás te haga exitoso a ti no sé cómo es en tu empresa si estás en otra empresa pero nuestra empresa nuestra declaración de ingresos nos dice que solamente una a dos personas de cada 10 inscriben a alguien las posibilidades son muy bajas así es en la vida todo Pareto 80-20 entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? no te enfoques a ayudar a una persona a que llegue al nivel más alto enfócate a que te presenten a la persona más cercana a esa persona a la persona de mayor influencia para él van a dar una por una por una y si tú haces eso fielmente es fácil hacerlo porque la relación cercana es fácil de enseñarles el concepto y de repente van a salir haces en la baraja que en el camino contactaste sin saberlo En resumen prepárate para tener insomnia si nunca has concebido la posibilidad de la multiplicación en tu equipo En el ejemplo que te di en el séptimo día tendrías 22 fiestas de viajes en tu calendario tendrías 22 nuevos miembros en tu equipo En este ejemplo nadie inscribió más de dos personas y aquí está lo increíble solo fue una persona directa tuya Si mucha gente entra a Network Marketing y dice yo no conozco mucha gente no necesitas mucha gente necesitas una persona directa tuya ¿Qué pasa si tuvieras cuatro personales? Cuatro más Con cinco personales utilizando nuestro sistema tendrías 110 fiestas de viajes 110 miembros en tu equipo 18 ciclos que son tres y tres nuevos miembros de cada lado y calificarías algún estilo de vida en siete días para los que saben nuestro negocio con membresía oro con membresía platino calificarías en cuatro días y serías nivel 30 30 en siete días con platino en cuatro días ¿Qué pasa cuando las fiestas de viajes empiecen? ¡Pum! el factor multiplicación si toda la gente está siguiendo el sistema el éxito se convierte más predecible te voy a decir algo los hermanos McDonald's arrancaron el primer restaurante de comida rápida en California fue un concepto nuevo donde la gente venía se paraba compraba y se sentaba en un parque a comerlo no había no era un restaurante y empezó a crecer muchísimo abrieron un segundo restaurante fantástico el crecimiento continuó abrieron un tercer restaurante el crecimiento continuó pero cuando quisieron abrir el cuarto restaurante fracaso otra vez fracaso otra vez ¿Por qué? porque los hermanos McDonald's tenían un muy buen sistema para manejar tres pequeñas franquicias pero no tenían un sistema para multiplicarlo más allá de ellas cuando implementaron ese sistema fue que se multiplicó este sistema es algo donde tú puedes equipar a la persona más nueva que no tiene tu experiencia para tener éxito asumiendo un promedio de una inscripción por cada fiesta de viajes y asumiendo una persona de llantas ponchadas por cada nuevo miembro nada más una y asumiendo que tu equipo existente deja de inscribir y no hacen nada más para el día 14 tu negocio se vería así 14 días utilizando este sistema tendrías 220 fiestas de viaje presentaciones en casa o virtuales en algún lado tendrías 220 inscripciones nuevas tendrías 36 ciclos multiplica eso por 3 tendrías el bolo estilo de vida a tope y serías director en 14 días con membresias platino que son las más altas serías director en 7 días asumiendo que estás en tus primeras 8 semanas la clave el secreto la meta en cualquier negocio de redes es que tú seas irrelevante a tu negocio un día escucha bien eso la clave es que tú un día seas irrelevante a la existencia y crecimiento de tu negocio hay líderes inseguros que quieren que todo dependa de ellos que quieren ser el big shot quieren ser el mero mero petatero como decimos en México que te paras y todo gira alrededor de ti eso es un gran error porque ya te creaste un negocio tradicional que depende de ti el día que tú no estés ahí el negocio deja de producir la meta es que tú te conviertes en un coach de líderes es algo urgente importantísimo para que tú un día puedas estar en Hawái y tu negocio siga multiplicándose estaba hablando con uno de mis mentores David Peach hace unos días la semana pasada de hecho y él me comentó que ese día que yo hablé con él 166 personas se unieron a su equipo en un día él donde andaba planeando sus vacaciones a Hawái mi mentor mi mentor en este momento andaba en Asia fue a entrenar pero tomó unas vacaciones también después vino fue a un crucero que tuvimos en las Bahamas de las Bahamas fuimos al evento que tuvimos en Miami de Miami se fue con toda su familia con su mamá y con su suegra y con uno de sus líderes que acaban de calificar a nivel más alto a Hawái por ocho días de Hawái tuvieron que volar directamente a Punta Cana República Dominicana ahí están en ese momento en Punta Cana en un resort de cuatro diamantes con un viaje del equipo van a regresar de ese viaje tenemos un entrenamiento aquí el próximo domingo que es en siete días exactamente van a estar ahí y tres días después van a salir con otra pareja que están a un nivel alto en su equipo en el equipo y se van a ir a un crucero en el Mediterráneo de 14 días durante todo este tiempo su negocio se está multiplicando mi mentor es el que creó Scott Ross creó este sistema que está basado en el concepto de la multiplicación de la duplicación si tú quieres ser libre implementa un sistema si estás viendo esto y no estás sin mi equipo utiliza otro sistema está bien utiliza un sistema pero el que sea porque es lo que va a crear que crezca para que tú mientras estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer y voy a hablar de eso en el próximo entrenamiento ¿por qué quieres hacer este negocio? ¿por qué quieres ser libre? te voy a decir una cosa la jubilación es un mito la jubilación es un mito la gente quiere jubilarse porque odia su trabajo porque está atrapado y quiere ser libre por unos cuantos años porque está en una cadena perpetua de lunes a viernes hoy es domingo en la noche hoy empieza la depresión para el 95% de la población mundial que son empleados iba a decir esclavos empleados es muy parecido si tú amas ser empleado adelante eso no aplica para ti pero si tú no amas ser empleado tienes que vivir para ser libre no para que no hagas nada Dios te creó para mucho más Dios te dio sueños en tu corazón de impactar a gente de estar con tu familia de convertirte en una persona que solo vas a poder hacerlo si tienes el tiempo y el dinero y eso quiere decir libertad es todo muchachos me voy a checar aquí a ver si hay algún chat creo que están comentando algunas cosas hola César mucho gusto hola Edna ¿cómo estás? Rochi buenas noches buenas noches Salina Luis dice historia basada del libro crónicas de una conquista gracias brother excelente Luis Fabián dice jajaja entonces me voy a salir perdón me equivoqué el chat ok excelente gracias a todos por conectarse excelente entrenamiento César muchas gracias por conectarse suscríbete a mi canal de YouTube en César y Pamela a la página de Facebook César y Pamela y muy pronto ya ahora sí como en una semana nuestro sitio web cesarypamela.com la grabación va a quedar en mi canal de YouTube César y Pamela la voy a subir hoy en la noche mándenme un mensaje por César y Pamela mi perfil personal en Facebook es César Ruiz Holguín sin H y quiero decirte algo yo te voy a ayudar a que tengas una vida de libertad porque Dios te llamó a mucho Dios te puso sueños en tu corazón no para atormentarte sino para que los lleves a cabo tú puedes vivir la vida que soñaste una vida de libertad muchos saludos un abrazo a todos los quiero mucho chao gracias gracias Rochi gracias nos vemos let's go no gracias 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 por ver el video.